7.36 en la República Argentina, 27 grados. Hoy comienza la venta de las entradas a la chaya. Y ayer pensaba, realmente es increíble que un riojano tenga que pagar la chaya, cuando ya está paga. O vos te crees que los Jorge Rojas de la Vida, que los Soledad Pastoruti, no sé, los conjuntos nacionales que vienen cobran adelantado. Fortunas cobran. La pregunta es, ¿no sobran cantantes y artistas riojanos de primer nivel? Y me contesto yo solo como los locos. Sí, sobran. Sobran y de excelente calidad. ¿No sería mucho más interesante destinar esa plata a los 400 y pico de millones que se van a gastar en la chaya y los 90 en San Agasta, para que San Agasta tenga sueldos como corresponde y para que usted pueda decidir a qué chaya va? Porque la chaya, yo nunca fui. ¿Sabe por qué nunca fui? Porque no es la real chaya. La real chaya es la de los barrios. Es donde usted siente a la gente en su lugar. No un negocio de cantantes. Para mí es tristísimo ver a conjuntos folcloristas de primer nivel siendo soportes de los conjuntos nacionales que son transmitidos por el canal, la televisión pública. Me parece una profunda tristeza. Cuando vos tenés cantantes de la hostia acá, ¿cómo yo le voy a hacer un soporte a Jorge Roja? Y sin desmerecerlo. ¿Por qué? Si yo soy mucho más riojano que Jorge Roja, para escuchar siempre lo mismo. Para decir, gracias a la Rioja, qué linda provincia, el calor, es el quinto año que vengo, ustedes saben lo que los quiero. ¡Mentira! ¿Por qué escuchar obviedades? ¿Por qué decir gracias a ustedes que los amamos si no nos quieren? O vos lo ves a Jorge Roja, o lo ves a Soledad Pastorito y veraneando acá. Entonces son cosas de forma. Y no estoy en contra de ellos. En absoluto, vos podés mañana hacer la cola hoy y pagar. A mí me importa cero. Yo no pagaría por algo que está pago. Pero además de eso, qué increíble que el gobierno de la provincia ya tenga planificada el chayero y la chaya con dos o tres meses de anticipación, pero no tiene planificado ni la educación ni la salud. ¿No es triste? ¿No es triste que no puedan juntarse los conjuntos riojanos y los solistas de la hostia que tiene la Rioja para hacer, no digo una chaya paralela, pero hacer algo diferente? ¿Hacer solamente soporte de los cantantes nacionales? ¿No es triste? ¿No es muy triste que cuando arranca la televisión pública se van los riojanos y aparecen los demás conjuntos? ¿No les produce un poquito de cosita decir, che, si yo canto y entono mucho mejor y conozco mi realidad. Y tenemos que pagar por algo que está pago. ¿No es absurdo? ¿Usted tiene pago algo la fiesta de 15 de su hija en su casa? La mejor fiesta millonaria de 15 en su casa. Cuando usted va a comprarse el traje y cuando quiere entrar a su casa le digo, no, pagame la entrada. ¿Pero cómo? Si es mi casa y es mi plata. No importa. Cierra mi comentario. Me produce una terrible angustia que los cantantes, solistas, conjuntos, no puedan tener su lugar como corresponde y no se explique en esta fiesta comercial de la chaya realmente qué es la chaya. Porque, y otra cosa, ¿cuándo sonó bien la chaya? ¿Cuándo usted la escuchó bien? ¿Cuándo alguien reflejó lo que es el sentir de la chaya? Ese agradecimiento a las cosechas en una de las acepciones y otra de la fábula de la niña chaya, etcétera, etcétera. Me produce mucha tristeza que estemos apasionados por una fiesta pero no nos apasione ni la salud ni la educación ni la justicia y que paguemos algo que ya está pago.